En Panamá, el mal tiempo continúa. Las autoridades atienden a 48 familias que quedaron afectadas luego de un fuerte aguacero este fin de semana. En los distritos de Arraiján y de Antón, tras el desbordamiento del río Cerro Castillo, hubo también deslizamientos de tierra y caída de árboles afectando la zona. En Guatemala, se activa la alerta Isabel Claudina para agilizar la búsqueda de mujeres. Esto debido a que en los últimos años, la denuncia de féminas desaparecidas ha incrementado. El banco de edad de las mujeres que más desaparecen son entre los 19 a 27 años de edad. En El Salvador, durante la temporada de sequía del centro escolar El Guarumal, se asegura de tener agua potable para el consumo de la comunidad educativa, instalando en la escuela un sistema para cosechar el agua lluvia. Con este proyecto, se busca no solo abastecer de agua a estudiantes y profesores, sino también irrigar los cultivos para garantizar los alimentos de familias productoras. En Costa Rica, la Sala Constitucional dará a conocer en los próximos días si el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido o no. La comunidad LGBTI ha esperado más de cinco años para una respuesta. En Honduras, las fronteras serán vigiladas por seis drones israelíes, que a pesar de su tamaño miniatura, cuentan con cámaras de alta definición, de visión diurna y nocturna, permitiendo desarrollar operaciones las 24 horas del día. La adquisición de los nuevos aparatos permitirá una mayor vigilancia contra amenazas externas del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.